¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día martes. Hoy, iniciando pues con información relevante en cuanto a la Liga MX Femenil, como sabemos, es el mes de fútbol de estufa luego de que concluyera el torneo de esta rama. Llega una futbolista a la frontera del país, ¿de quién se trata? De eso estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguidnos en nuestra página de Facebook como Fútbol MX Femenil para que estén bien informados de lo que acontece en la Liga MX Femenil. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, como sabemos, esta semana serán movidas en la Liga MX Femenil para buscar fichajes, también las bajas. Y en este caso, en el equipo de la frontera del país, en Las Bravas de Juárez, ya tiene una futbolista que se acaba de ser oficial. Alondra Blanco, esta futbolista que se desempeña en la delantera de tan solo 24 años de edad. Sin embargo, pues su historial no es amplio, ya que viene de Jutson University, esta escuela que se ubica en Illinois, Estados Unidos. Y pues esta jugadora con el número 10 desempeñándose en su equipo colegial, pues muestra buenas características de goleadora. Como en el video que estamos viendo momentos donde el equipo fronterizo hizo una recopilación de las anotaciones por parte de la futbolista mexico-americana. ¿Qué piensan ustedes de este refuerzo de Bravas de Juárez? Es una apuesta sin duda alguna, pero vamos a ver si les sale o no, porque es un equipo que ha sido el caballo negro de las últimas temporadas, metiéndose aunque sea a la liguilla y peleándole al tú por tú a los equipos grandes del balompié mexicano femenil. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Manténganse al tanto del canal porque va a haber mucha información en estos días y horas respecto al fútbol de estufa de la Liga MX Femenil.